Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Israel Aldave, compañero, cubres la campaña de la candidata ingeniera Xochitl Galvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. Bueno, pues habló una vez más del presidente López Obrador, ahora sobre este asunto muy doloroso que tiene que ver con las madres buscadoras. Voy contigo, Israel. Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Y si fue desde el estado de Yucatán, donde se encuentra este día Xochitl Galvez, la aspirante presidencial de la oposición, en donde, como tú bien lo comentas, Juan, se refirió a esta situación que ocurrió hoy por la mañana en Palacio Nacional, donde el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, pues no quiso recibir a esta madre buscadora, Cecilia Flores, del estado de Sonora. Dijo que con esto, el presidente de la República, dejen claro que ya no escucha a los ciudadanos. Así lo dijo. Presidente, le cierra la puerta a los papás de niños con cáncer, le cierra la puerta a las madres buscadoras, le cierra la puerta a los papás de Ayotzinapa, le cierra la puerta a los maestros, a los alcaldes. El presidente quería estar en su palacio para sentirse Benito Juárez, pero Benito Juárez sí que fue un gran presidente y Benito Juárez nunca dejó de escuchar al pueblo. Ahí lo escuchamos, Juan, esta crítica por parte de Xochitl Galvez al mandatario mexicano. Fíjate, Juan, que hoy Galvez Ruiz estrenó el Xochibus, este autobús que la va a transportar con sus distintos recorridos por el territorio nacional. Invitó, por supuesto, en este primer viaje a la prensa, y ahí habló de distintos temas, entre otros, Juan, que va a empezar a pasar la charola a los ciudadanos, una colecta de recursos voluntaria, porque reconoce Galvez Ruiz que el dinero que le proporcionan el PAN, el PRI y el PRD, los partidos que la postulan, pues que no, que no es suficiente. Pues decirle a los partidos qué posibilidades hay de que se amplíe la votación por parte de ellos. Lo que estamos buscando es hacer una campaña de colecta ciudadana para que los ciudadanos aporten a mi campaña. O sea, desde 10 pesos, creo que el máximo son 2 millones de pesos, lo que un ciudadano puede aportar a la campaña, y en eso estamos, buscar más recursos. Pues ahí es lo que dice el Xochibus, respecto a qué va a pasar la charola, o va a votar, como podríamos decirse en otras circunstancias. Juan, también te comento que en temas de corrupción, nos dijo que en caso de ganar la presidencia de la República, pues se van muy adelantadas las investigaciones en contra de Ignacio Valles, ex titular de Segalbeck, y del actual titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, con quien dijo, pues estos casos de corrupción que se les han, se les han, pues, se han visto involucrados, también avanzados. Juan, el reporte que te tengo. Gracias Israel, te pregunto rápidamente, ¿ya tuviste oportunidad de subirte al Xochibus? Sí, te comentaba Juan que hoy... Pero, ¿se sentarte bien? Sí, de salir a pasear. Un trayecto de Campeche, justamente aquí a Yucatán, en donde, pues, estuvimos aquí cerca de dos horas a uno de los... Oye, pero, ¿sobre esto está cómodo? Sí, fíjate que sí, Juan, es un poco cómodo. Son 32 asientos, fíjate, tiene cuatro mesas de trabajo, dos baños. Pues sí, sí es cómodo, Juan, la verdad es que sí. Qué bueno, Israel, pues ahí están los Xochibus. Y ya, para dejar muy claro que ya te subiste, que ya te paseaste, que ya está cómodo, ¿por qué está color rosa? No sé si me va a llevar a la premier de la película Barbie, o a una marcha para defender al INE, porque, pues, los colores del PAN, del PRI, del PRD, pues, son otros, ¿no? Sí, así es, Juan, como tú muy bien lo señalas, es que este color rosa, pues, es el característico, digamos, de la aspiración del Xochibus y el Galvez, y efectivamente no tiene ningún color que la vincule con el PAN, el PRI y el PRD, y, definitivamente, es rosa mexicano, muy llamativo este autobús de la Xochibus y el Galvez, pero sí, no tiene ningún color que la vincule a estos institutos con ellos. También la candidata del PRI a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, utilizó este color, este color rosa. Pues, muchas gracias, Israel. Abrazo muy fuerte, pues, vas a estar viajando en el Xochibus, y, pues, ahí está lo que dijo la candidata Xochitl Galvez con respecto a que el presidente no recibió a la madre buscadora, a Ceci Flores, que le llevó la pala. Un tema muy delicado, muy doloroso. Las madres buscadoras, finalmente, no quieren otra cosa más que dar con sus desaparecidos, con sus ausentes. No los podemos tachar de politiqueros, Israel, si llegan a meterse en la esfera política a través de los medios de comunicaciones, porque los políticos no las apoyan y no les hacen caso en un tema que nos lastima a todos, a todos los mexicanos. Israel, abrazo. A tus órdenes, como siempre, Juan. Muy buenas noches. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta. Javier Márquez, analista de Oráculus, compendio de encuestas. Hoy lunes te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo van las preferencias electorales de acuerdo a las distintas?